Hoy quiero recordar nuestro pasado Hoy quiero revivir nuestro inicio Aquellas horas que vivimos tan felices Aquel romance inolvidable de los dos Aquellas horas que vivimos tan felices Aquel romance inolvidable de los dos Con tu recuerdo he vivido eternamente En mi nostalgia he llorado por tu amor Te ruego que vuelvas a mi lado Porque nacimos los dos para vivir Te ruego que vuelvas a mi lado Porque nacimos los dos para morir Te ruego que vuelvas a mi lado Porque nacimos los dos para morir Te ruego que vuelvas a mi lado Te ruego que vuelvas a mi lado Te ruego que vuelvas a mi lado